Que la historia de la batalla de Pozo al Monte o los tesoros arquitectónicos que son el Museo Regional y la Ex-Aduana sean conocidos por niños en Magallanes, Bio Bio o Valparaíso, hoy comienza a ser una realidad. Gracias al convenio firmado entre el programa Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión e Iquique TV, las producciones locales de nuestro canal podrán ser vistos en todo Chile. Es un material realizado en Iquique, sobre Iquique, pero que va a ser visto por niños de Punta Arena, de Puerto Montt, de Rancagua y que sea parte de su formación y cuando hoy día hablamos de televisión, hablamos de la interacción, de internet, la verdad que esto también va a estar disponible para niños del mundo. Nova Sur tiene una presencia importante en internet. Nova Sur busca ser la pantalla de la Televisión Regional de Calidad de Chile, en especial de producciones de corte educativo con énfasis en la identidad local. Esa televisión regional no hecha por un santiaguino que viene a ver la región de Atapacá, sino con temas locales, con relatores locales, con protagonistas locales y con productores locales. De allí la importancia del material que ITV produzca para poner a disposición de Nova Sur. Cuando las barreras político-administrativas han caído, las barreras geográficas han caído, la respuesta de quienes somos está en el clima, el suelo, la cultura, la gente. Eso es lo que queremos poner en pantalla. Y este convenio apunta esencialmente a aquello. Un convenio muy importante para nosotros porque nos pone en la visión de todo el país, en el ámbito educacional que nos preocupa siempre, por el efecto de compartir nuestras vivencias, nuestra identidad a todos los estudiantes, a los jóvenes de Chile. Si bien el acuerdo ya está en marcha, esta firma pretende formalizar las relaciones entre ambas partes. Nova Sur e Iquique Televisión mantienen líneas de trabajo comunes, lo que permitiría en el futuro generar otros convenios similares. ¿Tú estás con tus chutes? ¿Tú estás con tus chutes? No, correcto.